5 cosas que están cambiando en Colombia con la llegada de los venezolanos. Anteriormente, los colombianos eran quienes migraban a otros países. Cerca de 4.7 millones se fueron y hoy viven en el exterior. Ahora, con la llegada de 2 millones de inmigrantes venezolanos, Colombia no es la misma. ¿Cuáles son los cambios que ha tenido el país? Primero, la economía informal. Colombia tiene una tasa de desempleo de 9.5, la más alta en su historia. Según el DANE, un 90% de los inmigrantes trabaja en la informalidad. Algunos sectores donde trabajan son constructoras, casas de hogar, fábricas y mercados negros. Otro lugar donde laboran de manera informal es el transporte público, vendiendo dulces, maní o interpretando canciones a cambio de una moneda para seguir sobreviviendo. En el caso de las mujeres, se elevó la profesión informal de la prostitución. Segundo, la demografía de inmigrantes. La llegada de 2 millones de venezolanos ha sacado a flote las viviendas del paga diario. Se acondicionan habitaciones donde pueden dormir 9 personas o más. Por parte del Estado y organizaciones sin ánimo de lucro, se han creado viviendas temporales y comedores comunitarios. Aunque algunos venezolanos se consideran población flotante, porque no se quedan mucho tiempo en una ciudad en específico. La gastronomía es el principal cambio. Las arepas venezolanas, las carahotas, los tequeños y el pan de jamón de Navidad son platos que se fueron añadiendo a nuestra cotidianidad. Ya es normal escuchar palabras como chamo o pana, que significa amigo. En muchas calles de Colombia se aprecian a los músicos que tocan instrumentos como las maracas, la bandola o el 4 venezolano por unas monedas. Más inversión para Colombia Las primeras inversiones se dieron en el sector del petróleo. Muchos trabajadores de la Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, ahora trabajan para Ecopetrol o Pacific Rubiales, ahora Fronteras Energy. En cuestión de salud, llegó Locatelli Farmatodo, empresas del sector de salud que ya están en varias ciudades del país. 5. Brotes de xenofobia Durante los primeros años de la inmigración, los colombianos apoyaban a sus hermanos venezolanos. De un tiempo para acá, la percepción se ha tornado desfavorable. Muchos le piden al gobierno cerrar las fronteras y no brindarles ayuda con el dinero del Estado. Todo esto tiene dos momentos clave. El primero fue el 22 de noviembre, un día después del paro nacional. En redes sociales alertaron acerca de supuestos saqueos por parte de venezolanos en Bogotá. La segunda es la percepción de inseguridad que generan los venezolanos en cuestión de robos. Pero la fundación Ideas para la Paz dice que la seguridad no se ha visto afectada por los inmigrantes. ¿Qué opina de los cambios que está teniendo Colombia?